Para multiplicar el que está afuera, entra a multiplicar a todos los que están dentro. Primero, 8 por x sería 8x, baja el signo más, ahora 8 por 5, 40. Y listo. No olvides que si es que estuviese acá fuera un menos, el menos multiplicaría a los signos que estén dentro. Con esta ley. Y listo. En este caso, esta es la respuesta.